José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta pintura tenemos a San José, donde podemos notar elementos que lo caracterizan. San José está colocado debajo de un arco con columnas, las cuales tienen querubines en la parte superior. Uno de ellos trae un mensaje que dice gloria a Dios en el cielo. San José tiene una imagen de su rostro silenciosa y con sus manos pegadas al pecho se dejan ver que salen unas líneas de luz. Él está de rodillas en actitud humilde, orante, confiado y por talabara tradicional de flores que lo caracterizan, símbolo de pureza y castidad. Marzo es el mes dedicado a San José en la tradición católica. San José ruega por nosotros. Amén.